Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida con comentarios, jugamos contra Drekop, que es un seguidor del canal si no me equivoco E4, E5, caballo F3, caballo F6, la defensa Petro, voy a tomar N5 y aquí voy con el gambito Cochrane, este caballo por F7 tan curioso que por cierto nunca me acuerdo muy bien cómo se juega, pero me parece interesante puedo jugar con D4, ahora voy a jugar con caballo C3 primero quiero darle un jaque desde C4 con el alfil alfil E6, me quita ese jaque, pero bueno, ahora puedo jugar quizá con D5 también lo evita y entonces ahora voy con F4 voy con F4 he sacrificado una pieza por dos peones no hay una compensación así clarísima, inmediata, pero con la posición del negro se supone que es incómoda ahora ha colocado al rey en un sitio más bien seguro, pero la torre es la que no está muy bien G6 para sacar el alfil me voy a enrocar voy a quitarle la casilla G4 porque quiero sacar el alfil a E3 en un momento dado tendré que avanzar peones E5 o F5 pero bueno, de momento voy a sacar las piezas dama B6 que toca B2 le vamos a dejar que se lo coma si quiere ahora estoy amenazando D5 que amenaza a su dama y el alfil si toma en B2, bueno, pues puedo jugar torre B1 y después entrar a B7 de hecho, retira la dama voy a colocar la torre en una columna mejor y después quiero jugar F5 no sé si este puede ser el momento entiendo que cambiara no, no cambia no cambia y ahora lo que me gustaría jugar es C5 no puedo, por supuesto puedo prepararlo con alfil F4 no, igual me juega caballo H5 y si me retiro me toman D4 no veo muy claro cómo jugar así que voy para adelante con G4 el asunto es que quiero quitar el caballo de C3 traerlo por E2 al flanco de rey pero para eso tengo que defender mejor E4 entonces quería jugar dama G2 ahora también puede ser interesante dama H2 y alfil F4 y aquí de momento no le voy a hacer caso C4 me obliga a irme G5 es interesante ahora, ¿no? G5 y F6 voy poco a G5 H5 parece ser la única casilla sacrifica la pieza me devuelve la pieza ahora tiene que tomar caballo por F6 la voy a tomar con torre amenazo torre por F6 porque el alfil está clavado y aquí voy a retirar la torre caballo caballo D5 aquí muy mal he jugado, ¿no? porque ahora me toma en me toma en E4 me toma en E4 aunque este alfil F3 de momento me salva porque no puede tomar en D5 torre F8 ahora ahora dama D5 debe ser muy molesta me cambia y habrá que hacer tabla sobre todo por el tiempo, ¿no? vamos a ver el tablero de análisis porque como tantas veces no me quedo nada a gusto aquí D4 es lo que se juega y yo juego caballo C3 porque de repente se me ocurre que quiero jugar alfil C4 hack y evitar este D5 porque de eso sí me acuerdo como idea, ¿no? que aquí si juegas alfil C4 me parece muy tentadora lo que hace el negro es jugar D5 simplemente y está bien por tanto eso es lo que yo quería evitar con caballo C3 pero parece que lo normal es jugar D4 bien, en todo caso caballo C3 alfil E6 D4 fijaos que la máquina da un poquito de desventaja para las blancas o sea, un poquito de ventaja para el negro pero tiene pieza por dos peones eso quiere decir que bueno, hay cierta compensación si la máquina piensa así aquí ahora C6 supongo que intentando cubrir D5 y yo voy con F4 porque en un momento habrá que jugar F5 esa es mi compensación ¿no? los dos peones que tengo además en el centro y que en un momento pueden arrollar a las piezas negras se mete el rey saco el alfil G6 para sacar el alfil por G7 aparte que dificulta un poquito F5 lo dificulta no pasa nada se puede jugar F5 lo que pasa es que cuando juega F5 tome tomo siempre va a quedar la casilla esta de 5 para él y no me gusta hay que tener cuidado con los avances de peones que no dejen casillas buenas para el rival detrás me han rocado fijaos ahora ya está dando un poquito de ventaja para el blanco con pieza de menos eso quiere decir que que tal y como hemos jugado no estamos nada mal aquí E5 quiere jugar ya la máquina vale yo he jugado H3 porque quería jugar alfil E3 quiero sacar las piezas caballo B7 alfil E3 dama B6 aquí no me importa que me coma si toma B2 torre B1 se tiene que ir A3 y entro en B7 y ahora estaría muy bien aquí estoy muy bien está proponiendo torre B8 pero bueno esto tiene que estar muy bien para el blanco por tanto dama D2 opta por irse claro con dama D2 además estoy amenazando jugar D5 entonces se tiene que ir como voy a jugar F5 creo que se va a abrir quizá la columna E si me cambia G por F E por F y por eso coloco la torre aquí y ahora ya voy con F5 G4 es que quería traer el caballo al ataque quería jugar caballo E2 pero eso deja E4 sin defensa con lo cual he pensado que con G4 puedo traer luego la dama G2 y hacer la maniobra pero resulta que G4 también amenaza G5 y F6 si me meto un peón en F6 tengo que estar muy bien también C5 y aquí directamente G5 es lo que propone y aquí con G5 ahora estoy mejor ahora da ventaja decisiva para mí que no he sabido aprovechar una vez más alfil G6 tomar en F6 con idea de qué de caballo de 5 con idea de caballo de 5 tiene que jugar a dama D8 a dama G7 puede jugar y tomar ah claro caballo por F6 y alfil por C4 claro esta es la idea y ahora tengo pieza de menos dos peones y quizá estoy entrando claro ahora mismo estoy entrando en F7 bueno alfil G5 dice pero si no esta también tiene buena pinta considera que es mucho mejor alfil G5 y prácticamente ya gana si toma N4 alfil F6 será la jugada dama por E4 alfil F6 jaque rey H6 ah y dama G5 mate con lo cual tiene que venirse a F8 pero ahí hay alfil por H8 jaque por ejemplo comiendo una torre y ganando claro claro aquí esto es mate y si se va a F8 pues alfil por H8 ya tengo pieza de más y sigue con el rey en el centro aparte que ahora puedo cambiar damas bueno esto está muy muy ganado o sea que había que tomar había que tomar en en F6 en vez de jugar caballo de 5 como he jugado bien caballo de 5 torre por E5 aquí me libro por los pelos con el alfil F3 cambiamos tengo mucha ventaja se supone todavía y ahora que propone cambiar a comer el peón de 7 con dos peones de más y su rey todavía en malas condiciones y su torre sin salir ¿no? intenta jugar H5 para sacar la torre supongo o para quitar el rey pero claro esto es mucha ventaja aquí de todas formas no tenía mucho tiempo y he preferido asegurar con las tablas gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida